Hoy es el día de la Tierra, así que saludamos a nuestra única casa que hay que cuidar este planeta. Pero además del planeta tenemos nosotros que cuidar a nuestro país, porque la tala indiscriminada de árboles en Darien continúa ante la ciencia y paciencia de las autoridades. ¿Saben qué? Los que están involucrados son todos personas políticamente influyentes y empresarios, los que están logrando torcerle el cuello, por decirlo en términos, a las autoridades que tienen que proteger esa Amazonia que nos regaló a nosotros el planeta. Yo no sé qué pasaría si nosotros ponemos una veda a la exportación de madera, doctor, si nos atrevemos a hacerlo. Esa es una de las mayores exportaciones que hay hoy día. ¿Usted sabía? 13 mil millones. Pero podemos atrevernos, doctor Ritter, porque nosotros tenemos un buen ejemplo de cómo hemos podido cuidar la cuenca del canal. La hemos cuidado. Bueno, la están últimamente maltratando. Y cada vez que vamos a hacer una carretera, bueno, sale la gente y protesta, y por lo menos hay constancia de que la estamos vigilando. Pero Darien lo estamos devastando totalmente. Y hubo cosas bien hechas en Panamá, que fue las reservas indígenas, donde se prohibió la existencia de propiedad privada allí, precisamente para evitar, para poner de vigilantes a los propios originarios, que podían usarla para consumo, pero Darien no hay ni... Yo no veo qué hace un ministro del Ambiente aquí en la ciudad de Panamá, que lo único que cuida es la vía argentina, pues. Que cada vez que se inunda salimos todos a quejarnos al ministro del Ambiente. El ministro del Ambiente debe vigilar las áreas Coiba, las áreas Darien, donde se está devastando Chiriquí. ¿La Gona? La Gona, sí que está aquí. Hay un filtro muy oscuro, si eso se permite. Y a nuestros mares también, doctor Rita. Un accidente ahí sería fatal para nuestras costas. Pero vamos a hablar de política, señor Murca, que se roba el tiempo. A ver, yo estoy sintiendo, respeto opinión en contrario, por supuesto, que hay un grotesco empecinamiento en vender la tesis de que el PRD tiene casi el 50% de los votantes de su lado y que el resto del país se divide entre otros seis candidatos y que hay casi que cero personas todavía indecisas por quién votaron, doctor Rita. A mí me parece pretencioso, a mi juicio. No sé dónde están haciendo estas encuestas, no sé cómo las están haciendo, pero por lo que yo escucho, no sé ustedes, Rubén, y usted, yo no creo que sea sin... Yo sí creo que deben tener toda la posibilidad del PRD porque es una maquinaria muy bien organizada, muy bien aceitada. Pero de que tenga 50%, usted le ve más allá de la matemática, vamos a usar la lógica, doctor Rita. Yo hice esa misma pregunta y lo que a mí me han explicado, pero yo no he leído toda la ficha técnica completa. No es que no haya indecisos, sino que la persona se le pregunta si va a votar y si ya sabe por quién va a votar. Entonces, si esa persona te dice que sí o sé y voy a votar por, entonces esa es la persona que vota. Pero realmente es, y por eso traja colación lo de España, que tiene todavía arriba del 30% de indecisos a seis días. Se ha politizado. Se han dado seis días sus elecciones y que Panamá a dos semanas de las elecciones ya esté casi al 100% definido. Lo que sí es cierto de esta encuesta, lo digo, lo que sí es cierto es que en esta encuesta ha sido más o menos consistente. O sea, ni sube ni baja. Sube Rómulo Ruggi, sube Ricardo Lombana significativamente, pero todavía Nito Cortizo dobla a Rómulo Ruggi y Rómulo Ruggi dobla al resto. Entonces, me parece que el panorama no va a ser tan así. Ahora, nosotros tenemos antecedentes. Martín Torrijos ganó con el 47%, él solo. O sea, solo el PRD. Y había, en ese tiempo hubo también cuatro o cinco candidatos. En aquel tiempo, eso sí, el Partido Cambio Democrático no era un partido tan fuerte. Ahora estamos en presencia de tres partidos. Partidos grandes. Partidos grandes. Pero por otra parte, también me extraña, y uno dirá, bueno, pero es que tiene el lastre del gobierno, el peso, la caída del gobierno. Me extraña mucho el bajísimo porcentaje que se le vea a Blandón. Blandón, que es un buen candidato. Un buen político también. Y tiene en esta encuesta solo el 8%. El 8% es lo más bajo que históricamente ha tenido el panameñismo. El panameñismo tuvo, en la elección de Martín Torrijos, que era del gobierno Mireia Moscoso, el candidato fue Arias. ¿De qué partido? Del partido panameñista. ¿Fue alemán? Alemán. José Miguel Alemán. Alemán. José Miguel Alemán sacó el 16 o 17% de los votos. En una elección muy, muy, digamos, muy caracterizada por el desprestigio del gobierno de Mireia Moscoso. Sin embargo, el partido panameñista como tal logró el 17%. En aquella ocasión, en Dara obtuvo el 30% de los votos con un partido muy minoritario. Sin partido, en Dara. Se llevó gran parte del panameñismo. Yo no pretendo desnaturalizar ningún resultado. A mí lo que me llama la atención mucho es que no se registre ahí el porcentaje, o sea, el universo, que no se diga que en este país no hay personas indecisas. Yo creo que mi cuestionamiento va en esa dirección. De que el PRD es una maquinaria bien aceitada, sí, yo lo he dicho aquí. Ah, de que hay otros candidatos débiles, sí, pero no todos son débiles. Yo siento un cambio democrático que tiene el acelerador bien ajustadito. A mi juicio, siento que hay independientes que están empujando la carreta muy fuerte. Entonces, de allí mi duda, mi duda razonable acerca de esto. Y la otra parte es que no puede ser que aquí hayan dos países. Que la encuesta del diario La Prensa, hecha por una empresa española, y los españoles son reconocidos por ser muy certeros, ya lo hemos dicho aquí, sea tan discrepante, sea tan alejada del resultado de la otra encuesta local. No estoy bajo ninguna circunstancia dejando entrever de que una es buena y la otra es mala o no. Simplemente que son aparentemente dos naciones las que se están midiendo. Ese es mi punto. Bueno, hay que tener cuidado también, porque ese ejemplo que acaba de citar el doctor Ritter de esa elección de Martín Torrijos es importante. ¿Por qué? Porque el partido tradicional era el partido panameñista. El partido panameñista. Pero el partido panameñista en esa elección sufrió una decisión grande. Y el PRD logró sumar a la juventud. No se puede ignorar ese. El PRD, para que no le diga usted que es PRD, señor Murga. El PRD fue una, igual que esta, una campaña atípica para mi gusto, porque logró Martín Torrijos, un hombre joven en su momento, sumar una juventud ansiosa de ser participativa. Hoy día, a mi juicio, ningún partido tiene esa seducción hacia la gente joven. Esa es una gran diferencia. Pero encontró a un panameñismo dividido. Claro. Encontró a un PRD también que ha estado dividido. Entonces, nosotros tenemos que saber, el partido panameñista ha sufrido demasiadas decisiones. En democracia. Y no democracia también. En Dara, que es el primer panameñista que logra llegar a la presidencia de la República fuera de Arnulfuarias. Logró el milagro de llegar sin siquiera ser postulado por el partido panameñista. En un chofileo ahí rarísimo. Y después vienen las decisiones grandísimas. Mireia reconstruye el partido panameñista teniendo a Alberto Ballarino en contra, que era una maquinaria poderosa y que venía de la nobleza del panameñismo. Porque Alberto Ballarino venía de la familia de la viuda de Arnulfuarias, la Matilde. Y entonces... No, a Martín Legómez, lo cual. No, a Martín Legómez, lo cual. Yo soy de Linaria hoy. Linaria, sí. Este está de cumpleaños, tengo que estar hoy feliz. Sí, sí, pero bueno. Feliz. Ya los años me pesan también. No. Entonces, pero es interesante y yo nada más digo esto. El Partido Liberal desapareció. Que es imperdonable. Histórico, partido histórico. Partido histórico. El Partido Demócrata Cristiano está al borde de desaparecer. El Partido... El Partido Popular, dice usted. Sí, pero que era el histórico Partido Demócrata Cristiano. Que hizo batallas antes de los militares. Yo me acuerdo... Tiene su historia. Cuando ellos trasladaron al doctor Enrique Navarro. Entonces, han desaparecido partidos tradicionales. Entonces, lo que queda es el PRD y una cosa de retazo. Los liberales no saben dónde están. Yo le hago una pregunta, señor Murga, cortito. Nos quedan 30 segundos. ¿Usted siente que el PRD está unido ahí? El PRD está fuerte. No, si está unido. No, no, no. Unido no. Pero el PRD sigue siendo el partido más fuerte. 100% de acuerdo. El equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Darío Murga. Guillermo Antonio Gámez. Nos vamos. Gracias.